¡Y nos vemos! ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? Que si te gasté o si te vas Con este amor a medio tiempo No hay nada serio en realidad Solo las horas, nada más Así es tu amor De medio tiempo Y aunque te extrañe de momento Algunas noches Disibulo dejando en otro amor La pasión que solo a ti quisiera dar De veras yo me siento mal Si no conviene preguntar Que tú eres mía, nada más Así es tu vida De medio tiempo No te conviene demostrar Que tú eres mía, nada más Solo es tu vida Hay de medio tiempo Y aunque te vuelva a extrañar De alguna noche No te digo una palabra Porque sé que tú eres dueño En ajeno, en ajeno tu amor Por más que tú A mí quieras volver A mí quieras volver Solo es tu vida Solo es tu vida Yo soy feliz Este amor que pregona Este amor que pregona Este amor que sale de mi corazón Y te adora Solo es tu amor Amor a medio tiempo Yo soy feliz De part time lover Para la gente de Ica Solo es tu vida Con mucho cariño Para la familia Ramos Para Ale Ramos Solo es tu amor Amor a medio tiempo Yo soy feliz Yo soy feliz De part time lover Y que más me da Aprovechemos este momento Porque nuestro amor Mira convenio Que disfrutamos El día completo Solo es tu amor Amor a medio tiempo Yo soy feliz De part time lover Pero yo quiero que estés conmigo Solo un ratito Hablao mucho tiempo Para no darte motivos Para no darte razones Para que no me critiques Para que no me jorames Solo es tu amor Amor a medio tiempo Yo soy feliz De part time lover Solo es tu amor Amor a medio tiempo Yo soy feliz De part time lover Y que más me da Y que más me da Aprovechemos este momento Porque nuestro amor Es un convenio Que disfrutamos El día completo Solo es tu amor Amor a medio tiempo Yo soy feliz De part time lover Y nos vamos Y se va, se va, se va Y se va, se va Solo es tu amor Amor a medio tiempo Yo soy feliz De part time lover Y que más me da Aprovechemos este momento Porque nuestro amor Es un convenio Que disfrutamos El día completo Solo es tu amor Amor a medio tiempo Yo soy feliz De part time lover Y cuando se acabe La aventura y la emoción Ay, no quiero que llores Recuerda que siempre seré Para ti Tu part time lover Solo es tu amor Amor a medio tiempo Yo soy feliz De part time lover Solo es tu amor Amor a medio tiempo Solo es tu amor Amor a medio tiempo Quiero que estés conmigo Solo un ratito por mucho tiempo Para no darte motivos Para no darte razones Para que no me critiques Para que no me jure a ver Solo es tu amor Amor a medio tiempo Yo soy feliz Departa y lloro Who can't you battle your part to me I want to finish I want to baby So let me tell you no harm Only baby I love you I want you to me Solo es tu amor Amor a medio tiempo Yo soy feliz Departa y lloro Muchas gracias Muchas gracias Hasta la próxima Muchísimas gracias ¡Alcón!